¿Córdoba o Bariloche? Tenés que elegir. No, los dos. Pero no podés irte a los dos lados. Jugarme lo uno a Córdoba y lo otro a Bariloche. Bueno, hagamos una cosa. Yo elijo Bariloche. Sí. Vos te vas a Córdoba. Dale, dale, me parece bien. Vamos con Carla Charandini y Belén Bianchi para ver las opciones del fin de XXL. Parece que en Bariloche, Carla, ya llegó la gente un poco ansiosa, ¿no? Sí, Paco. ¿Cómo andan, chicos? Les cuento. Ya desde ayer, un poquito más a la tarde, y hoy ya se notaba en el tránsito de la ciudad, más ahora caminando. Les cuento, estamos en la parte posterior del centro cívico. ¿Ven ahí la construcción? Estamos en el centro cívico y hoy, bueno, ya, a ver, el ministro ya dijo que iba a haber un 90% de ocupación acá en Bariloche. Porque, bueno, ha cambiado la modalidad. Las personas ahora ya, obviamente, se registran. O, a ver, cancelan los hoteles antes. Recordemos que es muy importante meterse en las páginas oficiales o en los lugares de turismo. Pero les cuento. Estamos en el marco de la novena edición de lo que se llama Cabariloche a la Carta. Y es un evento que trae muchísimas personas. ¿Por qué? Primero porque, bueno, va a haber, hay turismo de todos lados. Primero se abrió el paso, o sea, Moré, de acá de Chile nomás. O sea, que se esperan muchos, muchos extranjeros también. Muchas personas de distintas provincias que, bueno, aprovechando este fin de semana largo, Bariloche siempre es un punto porque incluso también el Cerro Catedral, recordemos, que todavía está activo. Y todavía hay nieve. Pero, ¿activo eso, Carla? Activo, que arriba, arriba, hay pistas para esquiar. ¿Todavía? Sí, Facu, sí, sí, sí. Increíble, ¿no? Todavía hay pistas para esquiar. 6 de octubre, Carla. Sí, 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 sí. ¿Suele pasar? 6 de octubre. ¿Podés creerlo la temporada? Bueno, esto es inédito. Ha pasado, pero bueno, hace mucho que no ocurría hasta que, bueno, ahora se extendió la temporada hasta el 10. La verdad que esto a la ciudad le viene, nada, bárbaro después de una pandemia. Y esta novena edición, les cuento, nos dejaron meternos acá. En los bastidores, digamos, de lo que va a ser esta feria. Pero les cuento lo importante de esta feria, que, a ver, involucra a todos los productores, grandes chefs, va a haber clases magistrales, son todos los productos, cervecerías, todo lo que ofrece Bariloche en cuanto a esta diversidad de gastronomía. Qué lindo, toda la comida de Bariloche. Bueno, va a haber de todo. Bueno, pero espera, espera, Carla, porque si no se nos va a poner, se nos va a enojar Belén Bianchi. Porque yo me quiero ir a las sierras de Córdoba. Claro, yo me voy al sur. Y vos para arriba un poquitito. A Córdoba, sí, a cualquier parte de Córdoba, Belén. A ver, ¿cuáles son los destinos más elegidos para este fin de semana largo? Catalina Facundo, buenos días. Bueno, yo me voy a dirigir ahora directamente a Catalina, que es quien apuesta a venir a Córdoba. Vamos a ir a recorrer los lugares con mejor experiencia, los puntos turísticos. Habrá conmigo, Belén. Habrá conmigo, Belén. ¿Cómo me la facturo? Ahora voy directo a Catalina. Bien, bien hecho. Contame, Belén. Bueno, como siempre, Cata, tratar de buscar los puntos turísticos que más recorren por lo menos los turistas. En este caso, por ejemplo, hay mucha diferencia también de precio, ¿no? Por un lado, vamos a ir a Villa General Belgrano, que más o menos, bueno, primero que todos los puntos turísticos hoy en Córdoba tienen altos niveles de ocupación, ¿no? En el caso de Villa General Belgrano, está por arriba del 90%. En este caso, estamos en Villa Carlos Paz, que ya está al 95% de nivel ocupacional. Son números muy buenos, que ya venían incluso anticipados, Catalina, cosa que no pasaba antes. Siempre decimos esto, ¿no? Posterior a la pandemia ha cambiado muchísimo. Más allá de la crisis que solemos hablar y contar todos los días, la gente apuesta a salir mucho más. Y estos números son buenos. Y te decía recién, por ejemplo, Villa General Belgrano, que es otro de los puntos turísticos que tiene un nivel alto de reservas, vas a conseguir, por ejemplo, un hotel de tres estrellas para dos personas, base doble, con desayuno, unas tres noches, alrededor de 170.000 pesos. Va a gastar una pareja que vaya a Villa General Belgrano y que quiera pasar este fin de semana tres noches, ¿no? En el caso de Villa Carlos Paz, por ejemplo, van a gastar alrededor de 70.000 pesos. Hay una diferencia un poco más de la mitad, ¿no? En este caso. Siempre depende mucho del lugar turístico que vayas a elegir. Por ejemplo, si estás queriendo salir con tu familia, en este caso cuatro personas, que quieran apostar directamente a Cabaña, si vamos a dirigirnos a otro punto turístico, por ejemplo, en Mina Clavero, Mina Cabaña, para cuatro personas, también una categoría más o menos, apuntando siempre, como el Hotel Tres Estrellas, va a estar gastando 180.000 pesos. Una familia de cuatro personas para ir a Mina Clavero este fin de semana en una cabaña, ¿no? Y otra de las opciones, por ejemplo, los Reartes, que también es uno de los puntos turísticos más elegidos, 123.000 pesos, aproximadamente, una cabaña, pero para cuatro personas. En estos últimos dos casos, te di opciones de cabaña y en caso de que fuera una familia de cuatro personas, y Villa Carlos Paz, y Villa General Belgrano, base doble, en hoteles categoría más o menos, tres estrellas, con una amplia diferencia, pero bueno, depende mucho también de la categoría, en cierta forma, que elija los puntos turísticos, ¿no? Melen, ¿qué tal? En cuanto a gastronomía, y voy rápidamente para que puedan ir allá, por ejemplo, en comparación a lo que fue enero 2022 y lo que es hoy, te doy un ejemplo, una pizza en enero 2022, estaba 1.200, hoy esa misma pizza te sale 1.700 pesos y a enero del 2023 seguiría a 2.000 pesos, más o menos para tener referencia. Bueno, la pizza está... Bueno, me voy a hablar... Ahora, hizo una tarea Belén. Me voy con Carla, no, pero espérame... ¿Vos viste la tarea que hizo Belén? Yo me voy con Carla porque... Placa por placa, con los precios, te busca opciones para toda la familia, ¿sabés cuánto te va a salir la pizza? Sí, pero vos porque elegiste Córdoba, yo me voy con Carla, porque encima me pude ir a esquiar. Ay, qué lindo. Una tarde me voy a esquiar. porque vos sos muy de esquiar. Sí, no sabés cómo esquí. Carla, contame, a ver, ¿cuánto me sale un día en el cerro? ¿Bajaron un poco los precios? Porque ya no estamos en temporada alta. Bueno, te cuento, Pacu, te voy a hablar a vos. No, Carla, pero yo dije los dos, dije que no podía elegir. Me amó la grieta, me gusta. Muy bien. No, no, no. Chicos, les cuento, el cerro, a ver, primero, el presidente de la Cámara de acá de Bariloche dijo que ya de Bariloche no se puede hablar de temporada baja, sino que ya estamos hablando siempre de temporadas altas o muy altas, más ahora en este fin de semana largo. El cerro, te cuento, el pase diario te cuesta 10 mil pesos. Después, si querés hacer una clase de snowboard, Pacu, no sé, o de esquí, dos horas personalizadas te sale arriba de los 25 mil pesos. ¡Epa! Facundo dice que es campeón de esquí, pero... Me parece que estaría arrancando para Córdoba, ¿no? Estaría arrancando para Córdoba. Pará, si querés algo más barato, tenés la clase grupal también que te arranca entre 7 mil pesos en adelante. Es más barato. Después, te querés tomar un café con leche con una media luna, te sale 500 pesos. Lo que pasa es que Facundo no le gusta compartir la clase porque... No, me quiero exponer a los errores. No te quieres exponer, ¿no? Pero media luna y café, 500 mangos. Claro, y tomás mate. Un pedacito de media luna cada uno. Y si no sabés qué, mirá, si no sabés qué, mirá, a ver, acá en las cabañas tenés amplia variedad de precios, tenés para venir a hacer el turismo gasolero o tenés para venir a hacer el turismo también, vamos a ponerle premium, ¿no? Claro. Pero bueno, vamos a hablar de la clase media, que por ejemplo, dos días te saldría, yo te haría un final de 180 mil pesos, dos días acá viniendo un fin de semana también largo, si la gente piensa venir. A ver, una cabaña para cuatro personas te estaría saliendo 30 mil pesos en adelante e incluso en las afueras de Bariloche incluso hay menos también. A ver, hoy en día que estamos en este fin de semana XXL hay muchas reservas que ya han sido tomadas, entonces está bueno que se fijen bien en cuanto a las reservas, nada, en las páginas oficiales como decíamos al principio. Y después tenés, a ver, autos para alquilar desde 10 mil pesos, comida, que pueden comer, a ver, una familia, una comida completa, ¿no? Con una bebida te sale alrededor de 2 mil 500 pesos si vas a un restaurante y si no, te venís acá a la feria, te alquilás una cabaña y te venís a la feria a comer. Claro. A ver, Lucio, que tiene inquietudes. Sí, Carla, ¿cómo estás? Vos sabés que uno tiene imagen de que Bariloche es muy caro. ¿Cómo estás? Uno tiene imagen de que Bariloche es muy caro, no es barato, pero es cierto que hoy podés ir en auto también, no hace falta solamente ir en avión, hoy las rutas están relativamente bien. ¿Cuánto sale? Digo, si vos dijeras, mirá, la verdad, tomo la decisión mañana a la mañana y me voy a Bariloche, ¿cuánto te sale una cabaña o una par hotel o un hotel para una familia de cuatro personas y cuánto pueden gastar en comer por día? Mirá, por día, a ver, una cabaña te está saliendo alrededor de 30 mil pesos. Eso, aproximadamente, incluso podés encontrar por menos valor también. Y para comer, si te vas a comer afuera, podés, por persona, podés comer desde 2 mil pesos e incluso hay promociones desde 1.900 en adelante. O sea que, a ver, hagamos algo redondo, ¿no? por 2 mil pesos por 10 mil comería una familia. Claro, sí, Ponerle con 50 lucas por día, que igual, obviamente es plata, pero con 50 mil pesos por día vos tenés un buen alojamiento, una buena comida y pasé a poco para lo que quiera, ¿no? Es plata, claro. sí, es un montón, claro, pienso en mi sueldo y se te va a comer. Pero tomar un avión e ir tan exterior es mucho más caro. igual les cuento que en Bariloche vieron que ustedes a veces uno viene a Bariloche, alquila una cabaña y después va al supermercado y cocina en la cabaña y eso también se hace que los precios un poco bajen un poco más y elegir el día que uno quiere salir a comer afuera. No, por supuesto, hay opciones dentro de los que tiene la suerte de poder viajar para pagar diferentes tarifas, obviamente. A las dos muchísimas gracias. Hicieron una gran tarea las dos, ¿eh? Sí, a Belén y a Carla, aparte se ven lindos días en los dos destinos y hay que apostar obviamente al turismo nacional. Por supuesto, tenemos un hermoso país. Por supuesto. Gracias.